¡Vamos a Ciudadanos! 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 ¡Cantaminaos! ¡Vaden prisa! ¡Que sirva este traquito en agradecimiento a que estéis aquí… Esto lo he dicho ya así, ¿no? porque podría estar con otro lado muchas gracias por haber venido, de verdad ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, se vaya a alterarse y lo voy a decir a mi madre cuando llegue mi hermano. Mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, mandicho borracho, se va a alterarse y lo voy a decir a mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias!